Música Amigas y amigos continuamos en materia de política estadounidense en estos momentos existe una atención acaparada por parte de analistas desde Washington como observan lo que fue la aprobación de un polémico presupuesto para infraestructura sugerido por parte de la administración actual encabezada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden lo peculiar de lo que fue esta aprobación ha sido el nivel de balance de los votos alcanzados entre las bancadas tanto republicanas como demócratas y es que pareciera que el apoyo demócrata no está completamente entubado para lograr la aprobación se obtuvieron votos en contra por parte de grupos de un ala poco conservadora de los demócratas y se consiguió el apoyo de parte de republicanos también hacia el centro ¿de qué se trata esta visión? ¿cómo en manos de quién se logró la conciliación para esos votos? ¿hubo sensatez para poder dar luz verde al presupuesto y seguir adelante en tantos desafíos porque lo que se quiere ahora es que la nación siga avanzando? estas preguntas y otras se las vamos a presentar a nuestra siguiente invitada nuestra primera invitada en el día de hoy Daisy Valls ella es analista demócrata está conectada con nosotros por la vía digital Daisy un placer tenerte como siempre acá gracias igualmente un placer estar con ustedes gracias Daisy Daisy cuéntanos ¿cuál fue el esfuerzo? ¿cómo se llegó a esta negociación? ¿por qué no se alcanzó mayor votación demócrata? pareciera que entonces la piedra de tranca son los demócratas en la aprobación de este presupuesto ¿qué fue lo que sucedió? bueno vamos a pasar días semanas meses debatiendo tenemos dos bloques no te preocupes tenemos dos bloques de entrevistas así que podemos resumir vamos a debatir lo que pasó lo que no pasó pero al final del día la realidad es que esto fue una victoria para el presidente Joe Biden porque después de semanas que si pasa que si no pasa que si vamos que si no tiene el apoyo que si no tiene los votos al fin y al cabo consiguió lo que quería que fue pasar su plan de infraestructura en esta votación vimos que un grupo de republicanos votaron por a favor del plan o sea que se considera que fue una medida bipartidista lo que si también sabemos es que seis demócratas y sabemos muy específicamente cuáles fueron el grupito de las lo que le dicen las de la mucha la o alexandro ocasio cortés ocasio cortés ellos y ese grupito que fueron seis cory bush que son las que se denominan el grupo de la izquierda no votaron por el plan consideraron que el plan no era lo suficientemente agresivo y tenía la fundación para las muchas de las cosas que ellos quieren hacer pero lo que estas muchachas no entienden estas jóvenes que le hay que darle crédito por tener digamos la emoción y el deseo de mejorar la nación pero la realidad política es muy diferente la realidad política es que hay que ir en pasos incrementales y que hay que hacer negociaciones y que hay que dar un poquito de aquí un poquito de allí y así es que se pasan las leyes y se pasan los paquetes legislativos son personas relativamente nuevas en sus carreras políticas y hay que entender eso al fin y al cabo como te dije al principio lo importante es que el paquete pasó y ahora lo que vamos a ver es un cambio radical en las cosas que van a pasar en los Estados Unidos esta es una nación que se ha recuperado de las grandes digamos vicisitudes de su pasado por planes de infraestructura lo vimos eso después de la gran depresión lo vimos después de la segunda guerra mundial vimos los proyectos de recuperación de los años 60 de la gran sociedad como lo llamaba el presidente Johnson el plan de infraestructura del WWPA del presidente Franklin Roosevelt o sea que vimos como esta nación en los años 30 40 50 60 se convirtió en la nación élite del mundo porque teníamos proyectos como la construcción del puente de San Francisco el Empire State la presa Hoover Dam y el sistema interestatal de carreteras que fue lo que realmente abrió esta nación lo que realmente conectó a esta nación y nos hizo lo que somos hoy pero qué pasa que en los últimos digamos cinco o seis décadas no ha habido inversión en la infraestructura nuestros puentes están cayendo las carreteras no sirven no dan abasto los planes de transporte público no existen en ciudades por ejemplo como en la que está nuestra ciudad de Miami aquí el sistema público es horroroso no da abasto no es suficiente no es eficiente no es rápido y necesitamos invertir en esas cosas en la infraestructura de transportación y déjame darte más específicos lo que este plan trae para específicamente el estado de la Florida estamos hablando de 13.1 billones de dólares para modernizar y actualizar la red de carreteras de nuestro estado 245 millones que son para la construcción el mejoramiento de los puentes de esta nación muchos de los cuales de este estado muchos de los cuales los firmas de arquitectos lo han dicho que se están cayendo que no se le ha dado mantenimiento que no están a la par con la tecnología de hoy en día estamos hablando de 2.6 billones de dólares para mejorar el transporte público y por ahí puedo seguir 100 millones para establecer mejorar las redes de internet y también estamos hablando de 1.6 millones para mejorar el acceso al agua potable y otras protecciones al ambiente y mejoramiento de los aeropuertos es un programa increíble que va a traer inversión a nuestro estado que va a traer desarrollo económico va a traer trabajos o sea que esto es un win 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 como dicen ganada 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 para el estado de la florida claro nuestros dos senadores marco rubio y rick scott los dos votaron en contra de este paquete sabiendo muy bien que este paquete iba a traer dinero e inversión a nuestro estado que es lo que ellos siempre tratan de vender que ellos están por el trabajo y la economía que no sé qué pero al fin y al cabo a la hora de la verdad no apoyaron este paquete pero te puedo asegurar que dentro de unos meses cuando vengan el pico y pala ya en las construcciones van a decir te van a querer coger crédito por eso por el crédito esto pertenece a Joe Biden y los demócratas Daisy ahora de cara a un proceso electoral para el año que viene bastante ansioso creemos que va a ser una especie de termómetro para medir un poco la aprobación de la actual administración hemos visto como algunas organizaciones a favor de los derechos humanos de los inmigrantes han realizado actividades en Washington tanto al frente del congreso como cerca de la Casa Blanca para reclamar lo que ellos consideran de acuerdo a su juicio falta de cumplimiento de promesas de campaña en este caso del presidente de Estados Unidos Joe Biden como el sostenimiento del título 42 en la frontera una norma que está contemplada no es algo nuevo ni siquiera es de la administración anterior que fue generada estamos hablando de leyes de inmigración que permanecen vigentes y que están existentes desde hace mucho tiempo ahora que se coloquen se quiten se pongan nuevamente en vigor esa es harina otro costal pero ¿cómo va a ser este proceso de reconciliación con estas personas? porque las hemos tenido acá en esta tribuna y nos han dicho le estamos reclamando al presidente Joe Biden porque nosotros por nosotros es que él logró ser electo porque votamos por él y movilizamos a comunidades en las zonas en casa por casa para que votaran por el presidente bueno aplaudo los esfuerzos de estos grupos son importantes necesarios y tienen que seguir esa lucha pero la realidad política es muy diferente la realidad es que solamente se puedan hacer ciertas cosas en cierto tiempo no se pueden resolver los problemas de todo el mundo inmediatamente y esto es lo que pasa con esta situación es importante establecer una economía que ayude a generar trabajos que ayude a crear progreso económico porque eso es lo que mejora la calidad de vida para todo el mundo es como la marea la marea cuando la marea sube sube para todo el mundo si el presidente se dedicara a que te puedo decir vamos a buscar todos los grupos subgrupos que tienen agendas específicas de mejoramiento o sea es imposible satisfacer a todo el mundo no lo va a hacer desafortunadamente esa es la realidad donde estamos es algo como te digo yo apoyo y les doy todo el impulso para que sigan peleando y si entiendo que es la intención del presidente mejorar llegar buscar un tipo de avance político legislativo para mejorar la situación o traer un plan de reforma migratoria eso no es la prioridad ahora mismo ahora mismo hay que resolver otros problemas económicos problemas de base de infraestructura y entonces vamos a ir a seguir a esos tipos de problemas Daisy te invito a que nos esperes tan solo unos instantes para hablar ahora de Florida porque es que hace tan solo horas se oficializó la inscripción por la reelección de Ron DeSantis y por el ala demócrata hacia la gobernación del estado hay más de 10 precandidatos que aspiran a enfrentarse a Ron DeSantis queremos ver cuál es tu análisis estamos conectados por la vía digital con Daisy Baez ella es analista demócrata amiga de esta casa nos apartan ya volvemos a Harrison de la la Andrea la de la 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 CC por Antarctica Films Argentina